Muy buenas, soy IvánBJ98 y hoy vamos a seguir nuestra serie sobre Pokémon Esmeralda, de cómo pasase la liga Pokémon de este juego, solo con un solo Pokémon. Y hoy nuestro protagonista va a ser Septile. Bien, bueno, todos sabéis quién es Septile, imagino, es la evolución de Trico, la tercera, el inicial de planta, bueno, este bicho es una locura, ¿vale? O sea, no hay mucho más que decir, tiene Mega, en el Meralda obviamente no está, porque no salieron las Megas aún. Como repito, con el Trico y con el de Grobile, sí usé GameSharks para sacármelo, para poder capturarlo, porque sí o no, no lo puedo conseguir, porque yo me escogí a Torchic, entonces en esta partida me escogí a Torchic, no es mi favorito, mi favorito es Swampert, pero bueno, de igual. Y bueno, he decidido tenerlo a nivel 50, porque subirlo a nivel 55 me parece un exceso, porque es que este Pokémon es un exceso, en verdad. Si fuese otro Pokémon, vale, pero es que los iniciales me parece que lo voy a hacer a nivel 50, porque son demasiado buenos para este juego y en general. Sobre todo, los de esta generación son muy buenos. Las stats, como veis, es que están en nivel 50 solo y es que es una locura. O sea, es que a Grobile subió el 55, me acuerdo, porque, bueno, lo grabé hace poco, y es que los he comparado y Grobile acabó en nivel 59, por ahí, y le saca a lo mejor, en ataque especial le saca como 9, 8 puntos, así más o menos, no le saca mucho, no, creo que le saca, sí, 8 puntos, 7, y le saca 9 niveles. O sea, si esto lo subo al 55, el ataque especial a lo mejor es 140. Entonces he decidido, pues, dejarlo en el nivel 50, porque si no, es que va a ser demasiado fácil. Y bueno, los ataques, pues los ataques son un poco más de lo mismo, la verdad, le he puesto los peores que he podido. O sea, gigadrenado, vale, se me olvidó decirlo en el vídeo de Grobile, vale, gigadrenado con Grobile, no lo aprende B20, es un movimiento de huevo, es lo único que hice, pero es huevo porque el trico con el que crié, también se había gigadrenado. O sea, crié un trico y un dito, y gigadrenado lo pueden aprender de un movimiento huevo, entonces los tricos salieron con gigadrenado. Y esos tricos, uno los usé para Grobile, para el reto de Grobile, y otro los usé para este, con el Steptile. Pero bueno, no es un movimiento que me vaya a definir la partida, pero lo voy a usar, eso sí es verdad, lo voy a usar. Persecución y lo voy a usar, persecución lo voy a usar para los dragones, porque, como veis, no llevo puño en trueno, porque en los anteriores llevaba puño en trueno, no lo voy a llevar ahora. Llevo ataque rápido, no lo sé, no sé por qué llevo ataque rápido. Esto es como si no existiese ataque rápido, porque no voy a jugar con este ataque. Y hoja aguda, hoja aguda sí, hoja aguda sí que hay que darle candela a este movimiento, porque es el más fuerte que tengo, ¿vale? Bueno, con restos, como siempre, bueno, como siempre no, pero llevamos restos. Y bueno, vamos a empezar un poquito, a darle esto. Bueno, como ya he dicho, Steptile es una locura, o sea, siempre es meme lo de pasarse los juegos enteros con el inicial. Es un meme que es una realidad, o sea, lo vamos a hacer realidad ahora, pero sí te los puedes pasar con el inicial, realmente. Uy, me está dando un bajón de FPS, ¿puede ser? Sí, sí puede ser, bueno, no pasa nada. Creo que, espero que se recupere mi ordenador. ¿Qué le está pasando? Madre mía, está yendo súper lento, vale. Bueno, como me ha quitado bastante vida, me voy a tirar un giro adrenado y así me recupero la vida, ya está. Pero bueno, vais a ver que... Barrida, barrida de Steptile, por donde lo vea, barrida, barrida. Hasta el dragón, el dragón sí que a lo mejor me puede complicar un poco las cosas. Bueno, tormento, vamos a tirar entonces este aquí un ataque rápido, le quitamos la suficiente vida para que el siguiente hoja aguda lo mate. Bueno, me ha confundido, veremos, ahí, bueno. Vemos si acertamos este, perfecto, acertamos y lo matamos. Y bueno, Cactur va a ser más fácil, lo que pasa es que como tenemos el tormento no podemos usar dos veces hoja aguda. Bueno, es por agudón, nos va a tocar también un poco los Bowlings, hoja aguda. Me ha tirado dos por agudón, habéis visto, ¿no? Me ha tirado dos por agudón y da igual, he atacado antes que él. Es increíble. Y es por agudón no baja un nivel la velocidad, lo baja por dos la velocidad. Increíble, no sé. También bueno decir que si los EPS y los EPS no, pero los EPS, los EPS sí que suelo maximizarlos a lo importante. Que bueno, en este caso lo importante pues es, obviamente, el ataque especial y la velocidad. Mira, detección la prende, pero nosotros no queremos detección. Porque no nos hace falta, así que vamos a seguir con el reto. Hiperpoción nos tiramos aquí un poquito. Vamos a hacer la guardada. Y seguimos para adelante. Vale, vamos a tirarnos el especial X. Tenemos que one-shotear a Duskloops, es muy importante. Porque como sabéis, al principio se pilla con... A tirarte... Protecciones. Y no te ataca con otra cosa. Entonces yo lo que quiero ahora es one-shotearlo. Y que no me puedo tirar nada más. Vale, hoja aguda. Lo voy a so-one-shotear, perfecto. Creo que puedo... Me tiro un directo un poco por flexear, ¿sabes? En verdad no me hace falta el crítico para nada. Pero yo que sé. Ahí está, ahí lo tengo. Vamos a cargarnos estos ya que creo que con... Voy a tirar un giga de nado, Sableye. Vale, va a caer. Y ahora voy al Banet. Tiramos un giga de nado. Y se cae también. Vale, perfecto. Me va bastante lento el juego, no sé por qué. Será porque demasiado roto el Grobile para... Grobile, no, perdón. Aún estoy con lo del anterior Set Tile. Bueno, me he llevado dos elixires máximos. Eso no lo he dicho, eso es verdad. Me he llevado dos elixires máximos. Y, bueno, poco más. En cuanto a objetos, pues tampoco voy a gastar mucho. Me he llevado... Siempre me llevo de más. Pero, vamos, no creo que gaste mucho. Lo de... Bueno, lo de siempre no, pero... Cuando se trata de un Pokémon muy bueno... Uf, esto me va a servir de mucho. Si va a Golper's Cuerpo, me va a chetar con especiales. No me lo quiero jugar ahora. Voy a tirarme un restaurador todo. Y voy a matarlo con una hoja felida. Es que... Bola de hielo quita muchísimo. Sobre todo cuando no carga mucho, claro. Vale. Este ya está muerto. Ahora va a ser fácil. Porque si el Lio y Wallring van a caer con hojas agudas. El problema... Log ladies. Log ladies van a ser un gran problema. Vale. Pues no. No están siendo problema. No, no van a ser problema. No, no son problema. Bueno. Pues habéis visto que es Edtile. Muy malo el Pokémon. Muy costoso, la verdad. No... No recomendable para la liga. Es problema, por si no lo sabíais. Es un bicho. Vale. Ahora... Ahora es el combate más difícil. Este es más difícil incluso que el campeón. Aquí lo que tenemos que hacer. Mi estrategia. Va a ser siempre tirarme especiales X. Los dos primeros voy a tirarme especiales X. Protección. Vale. Y ahora me voy a tirarme protección especial. Para... Es por si acaso, simplemente. Por si me tira un... Tumba rocas. Y me baja la velocidad. Yo no creo que me baja la velocidad. ¿Ves? Ahora... Bueno, negrina se agota. Ahora voy a tirarme un directo para tener crítico. Vaya. Me tiene un tumba roca y me baja la velocidad. Obviamente me la va a bajar siempre. O sea... Es... Puede que te pase, pero no. Siempre te va a pasar. Porque así está hecho el juego. Para que... Porque yo creo que siempre... Sí. A lo mejor... Si me... Si me ha tirado ciento un barroca. 90... 90 va a bajar la velocidad. Y eso es así. Pero bueno. Nosotros nos adaptábamos a eso. Aquí al fly con... De una hoja aguda lo matamos. O sea... No tiene... No tiene escapatoria. Altaria. Seguimos con persecución. Ya estoy... Ya estoy viendo que... O sea, si he utilizado objetos. Vale. Sí. Pero... Estoy... Cargándome... A los dragones... Con persecución. O sea... Quiero que os deis cuenta de... De lo que es esto. Vale. Aquí me va a matar, creo. Uf. Vale. Aguantado como un campeón. Mi set time. Muy grande. Sí señor. Vale. Ahora Salamence va a ser jodido. Eso sí. Me queda muy poco de subir de nivel. Bueno. Es una pena. A lo mejor me tira Garra Dragón. No. Me tira el lanzadilla más. Uf. Me ha hecho un crítico. Madre mía. Ya empezamos. Ya empezamos. Empezamos con los críticos que... Que te joden el juego, eh. Que es... Que dices. Madre mía. De verdad. Con lo fácil que me lo podía hacer. Al mismo nivel de críticos. Los que me dan. O sea, los que recibo y los que doy. Pero no. Siempre te van a dar más críticos. A ver. Vamos a tirar más especial. Vale. Pues aquí tenemos una protección. Y ahora... Tiramos los tres especiales X que nos quedan. Y nos vamos a tirar un directo. Porque quiero acertar y meterle un crítico que... Que vamos. Que no vuelva a pedir más. Vale. Podemos hacer una cosa. Podemos tirarnos un ataque X. Y así los ataques rápidos... Pues van a pegar más. A lo mejor nos sirve ataque rápido, eh. Ojo. Ojo a lo que estoy diciendo. Ataque rápido... Le podemos dar una utilidad. Más de la que aparenta tener. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Tiramos persecución. No va a salir crítico. Joder, macho. Venga. No. Ojo. Ataque rápido... No. Se va a tirar un restaurador todo. Vaya. Estoy yo para... Hacer el trabajo de Sandro Rey, eh. Madre mía. Vaya predicciones. Vale. Pues tiramos aquí hipercuación. Porque... Ya te digo... Podemos tirar un gig adrenado. Creo, eh. Vale. Vale. No está llamando, se nos lo va a matar. Vale. Vale. Tiramos una hiperpoción. Garra dragón. No nos mata. Tiramos otro gig adrenado. Pensaba que le quitaba más, la verdad. Se restaura la vida. Estamos en problemas. Vale. 63. Nos quita 90. Más o menos. ¿Y si tiramos un gig adrenado ahora? ¡Uy! Un crítico. Si le tiro un ataque rápido... Lo mataré. No. No, no lo mato. Le tiro un crítico y no le he quitado nada. Voy a seguir a pilpaciones. Garra dragón. Perfecto. Quiero probar una persecución. A ver cuánto lo quito. Hostia, vale, vale. No le quito mal. Bueno, más el un crítico. Tenía suerte. No. Tampoco voy aquí a flexear. Porque va a tener suerte. Giga adrenado. Nos recuperamos la vida. Y ya está. Pues nada. Como veis, muy difícil. Porque Settile es un bicho muy malo para hacer esto. Me he tirado el sin máximo, pero realmente... Yo que sé. La hegemonía de los iniciales. Da igual en qué generación te encuentres. Siempre va a estar. Aunque bueno, los de la última generación... Quitando el de fuego no me gustan los demás, pero bueno. Eso ya es otra cosa. Ya el diseño y tal, eso ya es otra cosa. Vamos a tirar los especiales. Wall Ring, a diferencia de Grobile, Wall Ring con una Ventisca no nos va a matar. Como vais a ver. ¿Ves? Y a no diferencia con Grobile, nuestro Giga adrenado nos va a curar toda la vida. Y lo vamos a matar. Y además con dos especiales X, pues es que no tiene... Vamos. Está muerto antes de empezar. Tiramos una hoja aguda aquí. A ver cómo va la cosa. Vale, muy eficaz. Vaya, por Dios. Nos vamos a tirar un especial X, eh. Me apetece. Me voy a tirar otro. Porque creo que con un rayo hielo no me va a matar. No. Y aquí me voy a tirar un Restoral todo. Muy rico. En verdad, no hacía falta que me tirase tanto Restoral X. O sea, Restoral X, sí, joder. Vaya objeto me he inventado aquí del averno. Tantos especiales X no hacen falta, ¿vale? Pero yo qué sé. Como me los he comprado, pues ya lo gasto. Pero realmente si queréis hacer este reto vosotros, que no es muy difícil. Pues no hace falta realmente que os compréis tantos especiales X. Con 10 te tiras... Bueno, para el dragón te tienes que tirar todo eso sí. Pero bueno, para el resto tampoco creas que hace mucha falta. Bueno, como veis, pues Zed Tile muy difícil. Me está resultando. Es de los más difíciles de la historia. Bueno. Este yo creo que ya no tiene... Ya no tiene más. Puiscas me lo... Obviamente me lo bajo de una. Y Yara 2 creo que no va a aguantar tampoco. Bueno, ahí está. Zed Tile nivel 56. Hemos empezado 50, hemos acabado 56. Habéis visto como de bueno es. Porque es muy bueno. La verdad es que... No sé si mejor que Lainun. Pero Lainun... Es de los mejores. Para pasarse a la liga. Solo uno. Porque son unitas proporciones. Lo digo en todos los vídeos. Pero bueno. Siempre me viene bien recordarlo. Pero bueno, Zed Tile, pues... Inicial, pues... Fácil. Si luego subes al nivel 60, No te van a hacer falta nada de objetos. Solo pociones. Como con Lainun. Porque es muy bueno. Y ya está. No tiene más. Como todos los iniciales. La mayoría. Así que nada. Bueno. He pasado la imagen y tal. Estoy en los créditos. Bueno. Me despido aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por los apoyos. Los likes. Los comentarios. Las visitas. Por todo. Y nada. Cualquier sugerencia. Me la dejáis abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.